¿Cómo se ha convertido en la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática? ¿Cómo se ha convertido en la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática? ¿Cómo se ha convertido en la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática? Bueno, obviamente me siento muy alegre, emocionado, ya que son 5 años de la carrera, las cuales me han servido para poder aprender, desarrollarme tanto en el ámbito social, estudiantil y personal más que todo. Bueno, acá en la UCH me he sentido muy cómodo, ya que gracias a la enseñanza de los buenos maestros con los que contamos, me he podido desarrollar de manera personal y laboralmente de manera exitosa. Bueno, Junior Genaro Contreras de la Cruz, estudiante de Ingeniería Electrónica con mención en telecomunicaciones. Bueno, obviamente muy contento y emocionado por haber conseguido este gran logro a través de tantos años. En la UCH me he sentido muy contento y cómodo a lo largo de toda mi carrera, con los profesores, las asesorías, todo el apoyo. Ha sido muy estimulante y para obtener este gran logro, ¿no?, que es el bachiller. Mi nombre es Silvia Margot Ledes Magurto y la carrera es Educación Primaria e Interculturalidad. Bueno, pues me siento muy contenta, muy alegre, ya que son 5 años de carrera extremadamente largos, con mucho esfuerzo y dedicación. En la UCH me he sentido, pues, muy contenta, muy alegre, ya que he encontrado maestros, muy buenos maestros que han podido fortalecer este curso, este, parte de mi carrera. Mi nombre es Priscila González Cabrera, soy de la carrera de Educación Primaria e Interculturalidad. Me siento agradecida por la, porque me ha acogido la universidad y por todas las enseñanzas que me brindaron durante todo este proceso y los pedagogos, obviamente, para poder enseñar en las aulas de corazón. En la UCH me he sentido realmente acogida como familia y, sobre todo, este largo proceso no solamente fue cognitivo, sino también emocional. Mi nombre es Pierre Anderson Chapoñón Chinchay, soy de la carrera de Ingeniería Electrónica, Convención en Telecomunicaciones. Gracias, feliz, contento por haber culminado, pues, lo que es mi carrera, cinco años, para el orgullo mío, de mis padres. Y nada, este es el comienzo, pues, ¿no?, porque esto no termina aquí. Estoy feliz y contento. Me he sentido bien porque, bueno, aquí, aparte de tener buenas amistades, he aprendido mucho para desempeñarme en el área laboral, también personalmente, maestros, para que haya sido una muy buena experiencia y estoy muy bien, muy contento con la universidad. Soy Lely Noelia Quispe Silva, de la carrera de Educación. Bueno, me siento feliz porque tengo un logro y sé de que más adelante voy a sacar mi maestría. En la UCH me he sentido súper bien, acogida por los maestros y, aparte de eso, que los maestros son excelentes enseñando y motivan a los alumnos a que salgan adelante.